Desde el abuelo, ya no piso escucharme, si sus labios no vieron, vuelvo a despertarme, ya no te quiero. Yo sentí que mi... ¡No toques la pantalla! Ni porque les doy la letra. Ni porque les doy la letra, y si conmigo en un abismo, un bronco de negro, un bronco de negro, un bronco de verde. Mira, no estoy echando la pantalla. Es el cable, mi amor. Viste a guiar el olvido, al estilo Jalisco, pero niños, mariachis, y aquel tequila me hicieron mal. ¡Viva México! ¡Sí, señor! ¡Viva México! Ahora para donde, Chino? así no se pasa a buscar parque o nos metemos donde todos vamos estamos aquí caminadita que no se espera ay mi madre miren señorita y ahora como nos vamos a ese lado dile al guardia amor, ay mejor por aca que estamos underground pregúntale esto es para el cance ok, gracias chau chicos, nos vemos en el concierto, bye